La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Es esta comunidad la que va a buscar a aquel que se siente solo y lo hace su familia. Es esta comunidad la que descubre un lugar en el barrio y una misión. Y por eso a los que estamos acá y a los que están en su casa, les tenemos que decir, como dice el Papa Francisco, que no la miren del balcón, porque se están perdiendo la mejor parte. Es una enorme alegría cuando dejamos de estar en nuestras casas aislados, encerrados y solos y empezamos a vivir compartiendo la vida con los demás. Es una gran alegría cuando nos encontramos y compartimos la mesa y el pan. Y Jesús resucitado se aparece a sus discípulos en varios evangelios de estos días y no aparece brillante, luminoso, vencedor. Y cuando la comunidad tiene la capacidad de sentir el dolor del otro, de estar atento a la necesidad del que tiene al lado y de compartir el pan, compartir la vida. Aquel que nos pone en jaque cuando nos empieza a doler en la carne propia lo que le duele al otro. Razones lindas por las cuales luchar, trabajar, organizarse, soñar, para que nadie nos robe la esperanza. Y cuando la bendición de Dios se comparte con generosidad, así como nos llegó a nosotros con generosidad, cuando nosotros somos capaces de compartir esa bendición con los demás, esa bendición se agranda, ese amor se agranda y se hace fiesta. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.